que debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a determinar si hay posibilidades de continuar. Yo particularmente me encuentro firme en la convicción, hay un análisis que seguramente pues todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar y que puedo decir que son positivas que me hacen y que me hacen fuerte y me hacen sentirme con la capacidad para poder continuar. Sin embargo, bueno, pues no va a depender de mí, será una evaluación que hará mi directiva y ellos son los que van a determinar. Por supuesto que dentro de ese análisis que yo tengo también existe la posibilidad de ver si hay opción de traer algún elemento o reforzar el equipo en algunas líneas, eso ya va a depender mucho de la decisión que pueda decir la directiva si hay conocimiento para un servidor. Debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a determinar si hay posibilidades de continuar por mi parte como cuerpo técnico siempre hemos estado tomando precaución en los diferentes escenarios se tiene por supuesto una idea pensando en la continuidad pues tenemos algo preparado como son las fechas y cuestión de pretemporada y todo ese tipo de situaciones que ya se han estado atendiendo en las diferentes áreas que ya tienen conocimiento también. Entonces, bueno, de los demás tengo que esperar si hay esa opción para continuar. Mi equipo nunca dejó de ir hacia adelante, de buscar y pelear en el encuentro no se rindieron jamás, ellos asumieron dentro del terreno de juego que teníamos que hacer algunos ajustes, modificaciones y todo lo que intentamos durante el desarrollo del partido lo llevaron a cabo como lo habíamos diseñado me deja ese espíritu de lucha, ese debe ser realmente una de las virtudes de la esencia que tiene que tener el jugador de Chivas y bueno, lamentablemente no nos permite la serie de penales seguir con nuestras aspiraciones para buscar los demás objetivos, ¿no?